Es una encuesta de hogares que OIM ha contratado a Flaxo para hacer este trabajo y ver la movilidad de las personas en tres municipios de Honduras, que es Choloma, San Pedro Sula y Puerto Cortés. También se está haciendo el mismo trabajo en El Salvador y en Guatemala, lo que es el Triángulo Norte, utilizando la misma cantidad de la muestra. Hoy vamos a estar nosotros, entonces, ya hemos planeado esto con la licenciada Ani, con las autoridades de la municipalidad, con la licenciada Camilo también, y con ellos decidimos hacer el trabajo en tres comunidades aquí en Puerto Cortés. Son la comunidad, bueno, el barrio El Porvenir, Buenos Aires y en el área rural, para tomar una muestra del 25%, que decidimos que fuera Baracoa, en el sector carretero creo que queda eso. El contenido de la encuesta, qué tipo de preguntas, qué tipo de encuesta es. Ok, tiene varios segmentos, digamos que es el aspecto sociodemográfico, tiene también la parte de la migración internacional, desplazamientos, vivienda, trabajo y en alguna sección de remesas. Entonces, esas son las secciones. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? Puedes verificar cómo se está moviendo la gente. Este es uno de los departamentos que más retornados ha reportado, según el Centro de Migración, al migrante retornado. Y entonces se decidió por eso, Cortés, ver entonces los resultados de esto y para hacérselo públicos. OIM tiene como meta eso, hacerlo público a las autoridades del país, los municipios donde se hace y también a los entes donantes para ver qué medidas y qué cuestiones se pueden hacer para mejorar la situación de los migrantes. Ellos ya tienen su propio proyecto y en algunos sectores ya tienen casas donde reciben a los migrantes. Entonces, por ahí va esta cuestión. Luego se va a hacer en todo el país o en lugar, extender la muestra. Ahorita solo se está probando, es decir, haciendo una pequeña muestra para ver los resultados que aquí arroje la encuesta.